Me está pasando a mí y me he pedido para decir soy yo No lo puedo creer, pero es cierto que burlado soy yo Ella está frente a mí y llorando me pide perdón Y ando a gusto y me encuentro razón para decirme que nunca me amó Dice que no hubo el daño, que no hubo terreno en nuestra relación Esperó varios años para decirme que era una ilusión La mamá del descaro quiere que, como dice Ocaña, allí va Ay, este es el llanto de un hombre que le ha sacado la vida Y esta es la mami que llora con sus mentiras Y dice que no, que ella se engañó Y ya pa' qué, hay que jamás Ella se engañó Y más engañera Y más la cachaza Y otra mentira más Y te espopa Ay, 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 ay Y le mandamos A la linda Daniel Aria Otro pechique de su papá Tocale sabroso, Carvajal Ay, Ocaña Alístate Que nos vamos de amanecer Voy a trabir Aquí me tienes, compadre Y lo que yo sé Quien nunca vi el dolor Aquí está Nacundia lo inventó Con maña y devoción Para que lo padeciera yo Si les digo quién es Seguro no lo van a creer Porque hizo también su papel Que hasta un Oscar merece por él Y hasta vivió orgullosa Por el gran monumento Que le hizo a la traición Y ahora pasa en las redes Hablando belleza del amor Y más engañera Y un palote Cuando te llanto La vida Ahí está en el llanto Como crees Que le he engañado La vida Ahí está en la artista La mami Que llora con Su mentira Y te la ve Y dice que no Que jamás Que ella me engañó Y ya pa' qué Y jurá por Dios Que jamás Que ella me engañó Y me hace engañera Con el hombre Que ella me engañó Y ya pa' qué Oye José Andrés Aria Mi amigo También De corazón Muchas gracias Ocaña, gracias, gracias, gracias